Hoy en día todo el mundo comunica con imágenes, lo vemos tanto en redes sociales como por la calle. Entonces las marcas buscan un contenido visual, un contenido fotográfico muy potente para destacar sobre las demás. Cada día el sector está más profesionalizado, el nivel es más exigente y lo que te da este posgrado es acabar con las herramientas necesarias para moverte con soltura en el ámbito profesional. Mi nombre es Jorge Vidal, soy fotógrafo en IDEP Barcelona, dirijo el posgrado de fotografía avanzada, de retrato y reportaje. Va dirigido a gente que tiene una base fotográfica previa, es decir, gente que ya sea que es una cámara, que es un diafragma, pero quizás le falte este punto de profesionalizarse. Entonces este posgrado a través de diferentes géneros te da estas herramientas para una vez terminado poder salir al mundo profesional. El posgrado se divide en diferentes módulos y empezamos con una base un poco más teórica para pasar luego a la práctica, tanto en plató o en exterior, tocando diferentes géneros. De esta manera forzamos al alumno a salir de su zona de confort. El equipo docente son gente que está en activo, gente que combina su labor profesional con su labor docente. Para mí esto es muy importante, es un valor añadido porque al ser gente en activo te van a dar tips, te van a dar consejos, te van a enseñar pequeños truquitos del día a día que no conocerías de otra manera. El objetivo del posgrado es que el alumno al final del curso tenga las herramientas suficientes y los recursos para saber moverse con soltura en el ámbito profesional de la fotografía.